En tus ojos habladores pude haber otros amores mientras yo callaba Y por tus besos sin entrega se me hizo al alma piedra mientras yo callaba Tu cuerpo como hielo congeló todo mi anhelo, mi antracio, callaba Porque mi universo aún estaba en ti La distancia fue creciendo y nuestro amor disminuyendo sin esperanza Nuestra cama era un desierto donde yo soñé despierto que aún me amabas Y un océano de noches fue ahogando mis reproches mientras yo callaba Hasta que mi universo dejó de estar en ti Tú, ensaciable amante, tú, me crees más que nadie Tú, y no eres lo único en el mundo Ya me cansé de callar Tú, ensaciable amante, tú, de ahora en adelante Tú, no serás lo único en el mundo Ya me cansé de callar El amor con amor y el dolor con dolor se paga Si algún día vuelvo a verte ojalá que seas fuerte Si tu suerte cambia Estuve tan enamorado Estuve tan enamorado y tan equivocado Mientras yo callaba Hasta que mi universo dejó de estar en ti Tú, ensaciable amante, tú, me crees más que nadie Tú, y no eres lo único en el mundo Ya me cansé de callar Tú, ensaciable amante Tú, de ahora en adelante Tú, no serás lo único en el mundo Ya me cansé de callar Tú, ensaciable amante, tú, me crees más que nadie Y no eres lo único en el mundo Y no eres lo único en el mundo Ya me cansé de callar Tú, ensaciable amante Tú, de ahora en adelante Tú, no serás lo único en el mundo Ya me cansé de callar Tú, ensaciable amante Gracias por ver el video.